El hombre del chorrillo, nuevamente por el costado de la izquierda cuando llega el Pumita pone a la pelota Se va, se va, se va de costado a costado Aparece el negrito Quintero, pone proyección para Mel Caramir ¡La pelota de abajo! ¡Gol! ¡Gol! ¡En mi cariño! ¡Gol! ¡Gol Panamá! ¡Gol! ¡De Panamá! ¡Gol! 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 ¡Llega el toro! ¡Llega Platón! ¡Sobre 28 minutos! ¡Gol! ¡Gol! ¡México cero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Chorrillo, ¿no? ¡Gol Chorrillero con dos jugadores sumamente importantes como es el Cocodolo! Ahí vemos la jugada aquí en nuestros monitores Donde Negrito Quintero con mucha visión conecta para que pudiera entrar Murillo Saca este centro Ochoa no puede contener el disparo rasante Trata de hacerlo con mano derecha Pero ahí está el goleador, el toro Blackburn Expectativo, esperando siempre Y ahí está para tocar al fondo de la red de Ochoa Sin nada que hacer, extiende la mano Pero la jugada, la jugada de Cocodolo La jugada de Negrito Quintero La forma en cómo temporiza y pasa para que llegue Murillo Este centro rasante Y luego Ochoa Ante la imposibilidad de contener este disparo Este cruce rasante y Blackburn Grande Blackburn Gol de Panamá Del número nueve Rolando Blackburn Gol del toro Gol de Rolando Blackburn Nuevamente Presencia Presencia del toro Para el cuadro nacional Vamos con el tiempo de juego ¡Gracias!